¡Suscríbete! A ver que nos cuentan los oponentes que se traen Wicked Phantasma Ok Ok Discontinuidad lo invento Como toquen criaturas estamos un poco out Mooligan a 6, ok Mooligan a 6, ok Puede que sea combo Puede que sea combo, eso es toda la versión de combo Que vida de inoculación Uy no puede adaptarlo, no se es que usar Vamos a robar, pagamos 0 con Pen Yes Obvamos Fade Coulapsion, es bastante bueno Ganjo, pasamos No No Pero si no con un contador Añade 3 manas directos Ok Um Voy a echar este Azcanta Pasamos Me siento una tierra más No es otra cosa No es el de Paceful Absence Resolve Paceful Absence Elder Gargaroth Fuera Ah Ah Fuera Lo sabía No se porque pero lo sabía Vale Yo Me lo temía Vamos a romperle esa tierra Tierra A ver si tiene tierra básica Tiene Uh Control Uh Loto Discontinuity Resolve Listo Y oponente Pues nada Pues 5 manas Lo que puedas hacer Bueno es un Shakedown Heavy No puede hacer gran cosa en realidad No tiene un Carril Me lo quedo Además no tiene tierra Lo único que tiene es el maná de estos bichitos Robo Shardipun Pasamos Chik chak Y listo Y por ahora está controlado ¿no? Pass Resolve Uh Decline Pass Accept the breakage Si tiene un counter Como unos mierda Por no haberlo con el combate Pero así he conseguido que nos robe Básicamente No quiero que robe No tiene más tierra básica Solamente tenía esa Otro Shakedown Heavy Y otro Incubation Druid Simplemente para llenar el cementerio Probamos Lo puse fuera Transform Buscamos Buscamos ¿Qué me ha girado eso? Uh... ¿Qué? Plus one Y así vamos Y así vamos I mean No El único que puede atacar es con el Shakedown Heavy Se lo exiliamos Despera y sigue ganando cortadores Y ya tenemos controladísima la partida Primera victoria Para Alathor The third Yes Sunrise Mastery Mastery trigger ¿Cómo se parece ese Planeswalker a... A Malone The Magic the Gathering Malone El otro día vi un vídeo de él Dije ¿Tiene el Planeswalker que se parece a él? Se parece un montón Curioso Tearles Tribal Ok Primera echamos Jard Fountain Black Manas Black Manas Pasamos Todavía no puede buffarlo Pega Yes Primo Rousseau Ok Quiere buffarlo Que lo buffe Está igual No va a poder buffarlo de hecho Podemos exigiarlo Lo primero que juegue A ver que juega por ahí Podemos de daño No We have to the battle Le puede sacrificar para robar una carta Ehm... Ese es mas peligroso Exiliado Get the fuck out right here, you know? Come on Pasamos, nos queda de tres Easy tribal zombies Vampiros, perdón Además es que tiene la cara de vampiros, pues está Así que, ok Memory delugio Behold Isla Pero no vamos a matar No me interesa No me interesa Podemos seguir apretando aquí Buscando otro contrahechizo Exiliamos este Behold Mi querido Polman, pues te toca Vamos a robar una carta, claro Let's go Yes Es que mira Es muy bonita, mira, claro Sí Preciosa Tres en la cara No se deja doce Otro vampirote más Venga Eh, que se vea el tribal Venga Se vea el tribal Muy bueno Muy bueno Lo saco en tu yurmanco O manco of plenty O manco of plenty O manco of plenty Lo saco en tu yurmanco O manco of plenty Son de miércoles Uh, ok, ok, ok Con esta Evelyn cambia todo Estos vampiros, eh Cambia todo ¿Qué te cuentas, Berthesker? ¿Qué tal la mañana? Día de Kurrela Hoy bastante mejor para mí La verdad Este fin ha sido Pero hoy no es nada Estamos con el Tomorrowland a tope Bueno, vamos a ver Digo yo que jugarás el Zorin, ¿no? Everywhere Y entra otro vampiro Y se exilia en otras dos cartas Etcétera, etcétera Tengo un vampiro Te quitas una tierra Y te quitas un Careless Act Eh, 3, 4, 5, 6, 7 Pues, tenemos que encontrar algo Toda Lo bueno puede ser la única solución, ¿no? Nah Settle the village No hay Settle the village Mucha reo, mucho curro Dolor de cabeza Y algo, dolor de la garganta Oh, oh Y todo eso 3 pines con Tomorrowland Qué maravilla este fin de semana que viene No tengo Tomorrowland Viene un tal Bombo a visitarme Así que lo tengo libre Yo lo pedí hace tiempo Ese Alator Cómo va a la subida, mítico ¿Qué tal, cabito? Pues aquí Hemos ganado la primera partida de hoy Y... Estamos en la segunda Pero vamos Estamos contra Terlestrival Eh, tribal de vampiritos Puede que me dé candela Puede que me dé candela Tiene un hermoso Tiene un hermoso Tiene un hermoso Peligroso esto No me convence No me convence Tiene dos opciones Sacar el tiburón Tiene el más uno Correcto A ver qué me enseñas Uh, dreadful That's it Nah Nah Mata el tiburón Hay tiempo por allí Aquí echas un huevo al asfalto Y se fríe Y no estoy de broma Pues... Aquí andamos con 35 gradetes hoy Mañana nos acercamos a los 40 Unos 38 vamos a llegar Hairless Act Correcto Nice oxys para ti A ver, ¿encontramos por ahí? Glacial fortress No lo quiero Safari Pues... Un poco fastidiosos aquí, ¿no? Vamos a echar esa Evelynn Por ahí de paseo, ¿no? Creo yo Es que me interesa Un tapear No necesitamos un tapear Evelynn de paseo Y... Pasamos Let's go No puede quitar el Teperit de la mano, ¿eh? Vamos al más uno Curioso Yes Uno para allá Y otro para adentro, ¿verdad? ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! No me lo esperaba Tendrá autoantiquiatura Velocidad instantánea Casi seguro Para matar a Cereferi Hairless Act Yes Settle the Wreckage Pues vamos a robarlo, ¿no? ¿Por qué no? Faithful Absence Bangman Y... Dreadfuse Sabemos que lo va a jugar Nos va a quitar el Teperit Casi seguro Obvio Lotusfield fuera Transform Eiganjo Settle No se ha visto la mano No se ha visto la mano Interesa que matemos Ya A este Sorin Interesa Siempre Pasamos Otra Emily Tremenda Un Shard Typhoon Pero no puedes ciclar No solamente puedes jugarlo, ¿verdad? Pas Pega Pega Oh, amén Me interesa hacer esto Ya Y tener un Tiburón 4-4 Sí, hace las dos criaturas Saca dos terras giradas Sí, muy bien Boom Un bonito Proctor Prefiero poder jugar Memory Next Pegar Y en el turn Sí, claro Rollo con la pista Pass Me encantaría que te picases la vena Con ese Caster Lockwain Ok Paga dos Puedes pagarlo Te lo puedes permitir Al menos que quieras sacar el Shard Typhoon So Uh 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 SF Well Enchants Va a doler, ¿eh? Vamos Yo sí Lo haría Shard Typhoon Uh Ok No vas a pegar No le interesa Deluxe Faithful Tafari Faithful Tafari Yes Very well Faithful Tafari This My dear friend It's mine Y esa Evelyn Está muerta Todo eso Ya no lo puedes jugar 1-1 Por si acaso Estilo y la Evelyn Pero claro No puedo pagarlo Así que En el turn A topequear Blunts ¿No? No porque no lleva Pantanos nevados Así que Otra Evelyn Bueno ¿Y qué te digo yo? My dear friend Lo lógico aquí Es que tira el F. Well Criaturas Porque si no Pierde la partida No El F. Well No puedes sacarlo del pozo Porque es que está En el exilio Que ha jugado Ha jugado en tierra No Con esa carta No puedes sacarlo Porque está en el exilio Lo único que exilia Esa carta Son cartas del cementerio Ojo Pero ¿Y? Es que no podía pasar Con las cartas que tenía Gracias Verde Que aproveche Vaya Vaya ¿Y qué se come En Villavercesker Hoy? ¿Qué se come? Me gusta la mano No me convence Pues linterna No es un motor ratón Es una Rakdos ¿Cuál es? Cualquiera Vamos Intuyo ¿No? Quiero intuir Pues nada Adiós al Proctor Ah pues una Echalo así Lo cual Otra No está Lo cierra Bam Bam Listo Sí Sí porque Si no Me voy a quedar Atrancado Necesito esta cuarta tierra Para tirar el settle Isla Pasamos El gris es mi range Hato de daño Uh no El gris es control Gris es planeswalkers Gris es planeswalkers Ok You know Prensa la mano ¿No? Nah Prensa la mano Ok Oh Hallowed Fountain Hallowed Fountain Vamos No puedes hacerme esa chandra Un bolas que no puede jugar ¿Es bolas tribal? Gris es walkers Prácticamente Ah Ah Es que te digo Sí Vuelvete Vuelvete para arriba No quiero que se recargue No quiero que se ponga Para hacerme menos siete Otro settle No contra este mazo Por favor No contra este mazo Pasamos Va a estar difícil Porque se está guardando siempre Para counter ¿No? Va a hacer otro don Show Uh Drown in the lock Drown in the lock ¿También te espera y ya? Oh my god Ok Hostia Rita Pasamos Vamos a ir a pegarla Lachándole en la cara Con el spell Of the storm giants No se va a girar Se va a quedar de pie Tiene Drown in the lock Us all Uh No Quizás no tiene ninguno Pero es de otra clase Con rechizo ¿No? Tiene un montón de mana azul Mmm Y no va a jugar nada Ok Yes Ok Eh Amin Amin Esto Esto Y Esto Venga Contrarresta Just do it Colance command Pero que puto asco Discard a card Pues esto No more game Pero vamos a una card Oye pues No más eh Uh Que pasa aquí Con las tierras No Ya vale Esto Y esto Si Un tap Un tap Si Que le toque una tierra Uff Ok No daño la cara Eh Pega con el hype Loco Me pega con el hype Ok Primero robamos Ok De segunda Metemos con el hype Chandra Lo lógico es que pare Pare con hype Perfecto Ok It's ok What can I do Nothing I can do Esto y esto Y ya está Chandra Menos 7 Obviamente Son 5 de daño Con 2 hechizitos Baratos Que pueda jugar ahora Es GG 10 en la cara Tiene que haber Hecho menos 3 puntos Esperi quizás Voy a seguir robando Total para la mierda Que hemos robado Masacre 5 de daño La cara Uh Yes Please Mmm Delicious Mythbook 0 campo de batalla Y algo de 4 Lo que sea Extinction event Yes I mean Domins Vito Porque patata Por jugar rechizo más Y What can I do We can do nothing Bueno vamos 2-1 2 ganadas Una partida perdida En media horita de juego Una parra Completamos la misión Ya me vale el que Te he respondido esta mañana Y tú todavía No me has leído A mí no me hables A mí no me hables Voy a tener que cambiar Todo este set Voy a tener que cambiar Lo de sitio Nada más que por ti Ya te vale ¿A dónde quieres que te lleve? Cuéntame Uf Porque no tenemos mano blanco Mmm ¿Me la puedo? Es que con un mano blanco sale Tengo un móvil todavía cargando Ni lo he mirado Vaya Vaya ¿A quién le vale entonces? Vienen con el dedo acusador A meterse con alator de third Y luego resulta Que no tenemos culpa de nada Tengo el fin de libre Más que para ti campeón No es verdad No es verdad No es verdad esto que ocurre Paso Voy a intentarlo Un turno más No voy a echarlo Se piensa que tengo Conta del control Tiene algo Tiene algo Lo tiene Just do it Opponent Que digo que si te voy a molestar Mucho mejor Te vas tú a la calle Y dormimos sale Tengo una cama aquí Pa' ti A mí no me molesta Este cuarto tortero Pa' ti Hombre Bueno ¿Qué le pasa? Lo ponen Tengo Tengo todo el espacio Que quiera Pero del tamaño De los pin y pong Yo sé que era grandote Te va a tocar Agacharte ¿Qué o qué? Algo que hay No tengo otra cosa A ver si me compro Ya una maldita casa Quiero mudarme Me gustaría poder mudarme Ya pero no puedo ¿Qué le hago? No soy rico Y aquí veo gente Con coronita Como tú Que no suelta El pride Ni pa' atrás ¿Eh? Ver 20 Y ya terminamos La fiesta Él viene más tarde Que tú Él viene más tarde Que tú Que va a venir Tengo el cuarto Pa' dos visitas Ya este año A la juguera Uf Y rigate fanland Seis no entramos Seis no entramos aquí Vamos Olvídate Que sepas que esto Se va a subir al YouTube Que lo sepas Proctor Si me lo contraré Esta pues Fiesta No en verano No Se va a venir en septiembre Más inteligente Uf Fantabidubi Thank you Poren Thank you Luego una tierrita más Jugamos el despedida Y tenemos Dovins Beto Para proteger Aquí Bien protected Char Typhoon Que no esperaba Agujero portátil Pues para dos Lo cual Lo cual Hace Que me diferente A menos que he hecho una tierra Oh tierra girada Oh Yes Oh yes Oh yes Oh yes Además una tierrita No tengo por qué matar A ese tiburón todavía Pero hacer de dos en dos Al Tepari 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 Yes Pégate Wait a minute No tienes por qué tocar Mi Tepari No Si yo también tengo un tiburón Necesitas un Tails En O algo que anule Habilidades activadas Y contrarrestar la buena Que es la primera De todas La última Un Tepari Un Tepari Para que luego me escuere Al Why not Yes Yes Si tiene otro Tails En Que lo juegue ¿No? Yummy O juegan un Fateful Absence A mi tiburón Venga O un Fading Un Fading Ops Ups Un tiburón parado Fateful Absence Al Tepari Claro Es el problema ¿No? Proctor Ok Ok I mean Plus one Seis contadores The Wandering Emperor Este jugársela mucho ¿No? Que tire Un Domins Beto O un Negar Tíralo Ahí estamos Ahí estamos Ahí quería yo verlo Vamos Let's go Cuando tienes Tanto empeño En pegarle a Tepari Significa Que no tienes Lo que hay que tener Para matarlo Directamente Doble Triple Streak Para el actor No tienes Nada Eres Nadie Pero nadie 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 Juega Me otro Domins Beto Y así Tengo libre El set Para el turno Guau Ok 3-1 Tres victorias Una derrota Hoy Vamos bastante bien Sinceramente Va a ser lunes Después de un fin de semana En el que está perdiendo Un montón de partidas Sufito De milagro Perdona Perdona No sabes Con quien Estás hablando Estás hablando Con el Control Master Con Arthur The Third Porque el primero Y el segundo Ya estaban jubilados Entonces No tenía caso Sacarlos Del asilo Para venir A hacer el stream Hay que traer Alguien más o menos Joven Con una bonita cara Por eso soy yo O a mí Ok Vale Vale El arena Lo ha pillado Que me gustan Los Lotus Field Y los State Proctor Pero antes Quiero poder jugar Unos Proctor No puedo jugarlos Con los Lotus Field Vale Vale Tiene más sentido Fuera Farmland Vamos segundos Boring Pues Yo soy el oponente Y quito el Behold De Multiverse Cojo el robo O el contrahechizo Si le molesta mucho Efectivamente Oponente He visto fino ¿Eh? Fino Filipino Your goal Ahora sí Deck Dame Una florecita Brr Que pesado Que pesada La midrange Que pesadísima Nos cuesta un montón Reventar esta midrange Faithful Aquí Sí Y Te descarto un Proctor ¿Sabes? Tengo dos Me da igual Para ti el robo Pero que no No esté pegándome ya Desde early game No me da la gana Otra Batuay Y sin tierras Y sin tierras Y encima se convierte Sacar el Proctor Era absurdo Porque me lo iba a matar Simplemente para que no se convierta Prefiero quedarme al contrahechizo Sabe que lo tengo Va a estar pegando solamente con la 4-4 Hasta que me gire por completo Así que Pues nada Es un Faithful Absence Y una criatura No trena una vida Son cinco de daño En total Torce Tres maná ¿Sabes que tengo un convencido? Puedes intentar sacármelo No No lo intenta Pasamos Ya me vendrá el Settle Ya me vendrá el Settle Sí, eso puedes hacerme los dos de daño Venga Vamos a mi range Vamos a esa mi range potente Que nos deja en la mierda Nos va a poner en 3-2 Ya lo veréis Con un Settle quizás Vamos a librarnos de esto No hay más criaturas No hay más criaturas ¿Qué es el Settle ¿Qué es el Settle Taxis? Oh Nos deja 8 Intenta actuar Va a jugar el Moncrash El Giant Lo lógico Para llevarse ese contrahechizo Y lo jugar lo potente El segundo siguiente Pero claro ¿Qué hacemos? Tenemos que jugarlo No nos queda otra Hay que jugarlo Una tierrita de Pablo El Mirror Breaker Yes Nice Efewell Proctor Saco el Proctor Pasa el turno Está muy bonito el Efewell No me quejo Pero no tengo maná para ello Podría primero haber venido el Loto Y luego el Efeb Sack Entra de 5 Así que no se convierte Bueno Nos pega el 6 Perdón 6 Tesoro Y a la vuelta Estamos muertos Y tan muertos No puedo estirar Pero bueno El Settle Que llega tarde Con que nos mire la mano Es GG 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 A ver si cola A ver si cola Pues se coló Se coló Hermano Te has colado Ha sido Settleado Un maná Por favor Un maná Usamos un Teferi Devolvemos esa Reflexion Fuera Ahora puedes sacar cualquier cosa Tío Las cartas más en mano Pito Ya Cómo no Dos turnos de Chandra Y listo Estamos muertos Más uno No le importa jugarla Que no Puede jugarla Pero es absurdo ¿No? Es absurdo No puedo jugar el Fewell Me vas a quitar un Teferi Sí, muy bien Ok Ok Si no puedo jugarlo Blasto y Carvester Yo habría hecho los dos puntos de daño Yo me habría pillado Porque tenía el Blu-Tack I'm in I'm in Vamos a robar ¿Qué más da, no? Estamos muertos igual Vale, go Mucha mala suerte GG No hemos tenido las tierras Cuando debíamos Un Blum Un Lotus Un Lotus Y podríamos haber jugado ese Fewell tranquilamente Y hubiésemos estado mucho más tranquilos Pero cuando no sale, no sale, ¿sabes? Vamos a jugar Con Vito Harmless Offering Aunque ese mi range nos mata igual Creo que nos mata igual por culpa de los Bonecrusher Giants Porque el daño no se puede prevenir Last About Three months About Dear Diggler Tenemos un Anger of the Gods Y un Maze Mind Tom It's ok Vamos a intentar sacar el Maze Mind Tom lo antes posible Y tenemos dos marchitas aquí para proteger contra bichotes Creo que es un Keep Esta es una mano de Keep Está bastante bien Siempre y cuando no nos quiten el Maze Mind Tom De ninguna manera Blanco Nice Ok Vale Puede que sepa quién mazo es Uh, no, 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 no Es The Sky Esto es The Sky Ok Tengo que intentarlo Entra Pasamos Fábula Correcto Correcto Scry Felenidad, ¿no? No Row Blaine Pass Mmm Cease the Spoils Tiramos la Sacred Spoundry fuera Jugamos dos Echamos una marcha De pagar cero Pero no me fío que sea combo, ¿vale? Autopay Fuera Segura que es de creatividad indomable El deck Seguro Ese token Ese token es más peligroso Que cualquier otra cosa En Explorer Pero como te juega Una creatividad indomable Te saca cualquier bichote Tocho Y se acabó Ya Te entiendo, oponente Te entiendo Yo te entiendo De verdad Que le hemos jodido Todo el combo Le hemos jodido Todo el combo Si robamos No tenemos nada que jugar A priori Vamos a robar ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Dónde vas? Y paso Vale, este gigante Ok Par cero, confirm cero, sumis cero Aquí Es el tesoro ahora En mi turno No quiero ni un puñetero token ahí Puedes exiliar Tiki, claro O sea Ahí me la he jugado un poquito, ¿no? Podríamos decir Golspan, Dragon Ok, volvamos Yes Vamos No tenía que haber robado, le podrían haber metido Ahí he hecho Linga Ahí he hecho Linga Resolve Ganamos cuatro vidas, exilia Resolve Robamos This despoils Hmm Bueno Roll Me gusta, me gusta Me gusta eso Uh, main face Let me be Opponent Más que nada por librarme Ese Kiki, qué ojito, ¿eh? No te puedes fiar Voy a jugar un Gear Pool Y me voy a jugar Magma Opus Está claro En mi Ag, 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 keep Ag, 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 quick Gearhull Magma Opus Ah no, my friend Ah no Resolve Resolve A ver qué nos tapea Pero es que a la vuelta estamos muertos, ¿no? No, eh Ah, rojo Rojo Balakut Yes Todo Todo Necesito robar cuatro cartas Necesito encontrar un gato Bueno, esta Clancy No va Robamos Sin gato Ah no, sopening Ah 5, 9, 10, 12, 13 GG I mean I mean What can I do What can I do What can I do Pues No me simpatiza 3-3 3-3 3 pistoles 3 derrota What the heck What's happening today Voy a completar esa misión Caposta Hay que calo Hay que calo Tomo el tesoro Y aparte Limpieza de acturas pequeñas Ahí está el mejor banco And you go Tenemos parte del combo anime No pasa nada Tengo un anger Tengo un anger Of the gods Me roba Un mapa del tesoro Me lo robo Me lo robo Oh, oh Pasamos Pasamos los stops ¿Vale? Tenemos que encontrar esa La tierra Sí, sí Muy bien Va a morir todo ¿Qué me quitas? No se me tierra Perfecto Harmless suffering Uy, ya sabes de qué va el rollo ¿Eh? El opponent Tiramos Resolve Tierrita No, porque es tierrita girada No nos vale Tenemos que solucionar ya Si no solucionamos ya Pues es partida Por el oponente Uf, uf Madre mía ¿Dónde está la tierra? No hay tierra Main phase Ok, no Tenemos que esperarnos Pasamos Porque ahora va a tocar una espada Y la va a echar en el Anax Digo yo Digo yo Va a tener una espadita No Bone crosser giant Anax muerto Dos bichitas Necesito una tierra Mira otro cuadro No es una tierra Otro harmless Opening Uh, please Una tierra Por favor, necesito limpiar esto Nine lives Me encantaría tenerlo Pero Que necesito una tierra Draw No hay tierra Ok GG Sin tierras El no lander Que me llaman Cuatro perdidas Una ganada What the heck What the heck Y encima no puedo jugar El último hechizo rojo Que yo quería jugar Ah En pin En pin Con todo lo que es Que rayado Tres scrys Más las cartas Más las cartas Que me ha quitado Que me ha quitado Tres cartas Que son seis Seis más tres cartas En nueve cartas Ni una tierra Qué mala suerte Y ahora un montón Gracias Muchas gracias Con un anger of gods Que nos salvaba antes Y sale ahora Cafira De Orphan God Uh Pues un rollo de deck Tento un triunfo Treasure map Yes Yes Of course That's Caray Harto Turnoff Oh yes Bro Ahí veis Gando Más montón Pasamos No es montón Es mejor usarlo Para robar Channel Ok Ok Es el deck de Luca Con cuatro manadas Puedes exiliarla Ella misma Si tienes hechizo ¿No? Primero vas a pegar Ok Entiendo Ah no Ah no Ok Ah Puede que la queme Con el anger Of the gods Ah no I don't know Draw Inface So Conle Anger of the gods Balakut Wow Buscando las piezas claves De tu combo, ¿no? Uh, todo Casi todo Madre de Dios Cinco cartitas Que sí ha quitado la mano Está buscando el combasto El carrito Voy a crear Y ahora todas las tierras De verdad Oh my god Que me pegue Por ahora que me pegue Nunca aguantar un poquito La candela Va a sacar un Luca No Ah, pensaba que no hace combo Vamos, con ese Balakut ¿Es una cultiva cuidada? Yo me lo había creído Está claro Si, una criatura Sale un Titan Of the Iron Industry Shell counter Pues es un mierdón Quince, nos mata Y si no, nos hace cuatro Ok Robar Nine lives Robar Nine lives Pasamos Y... El siguiente turno G No Digo yo que sí Bueno, mejor Cuatro contadores Yes Yes As much as you want Se crea otro rino Paz No hay daño Hay cuatro contadores En el Nine lives Y... Ah, sí Correcto Pues si le meto Lo que quieras En el cementerio Brum, brum, brum No sé si le da otra criatura Sacar por tortita Lo que tú quieras Así le da la que tú quieras Otro Titan Muy bien Muy bonito Pero mi Nine lives No lo puedo No lo puedo Es la magia, ¿no? Es lo bonito My turn Es cry porque patata Soul Soul Marcha afuera Draw Main face I will do you A harmless Opening Rojo 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 Te ofrezco A ti Oponente Mi Nine lives Mis nueve vidas It's all yours It's all yours And now Nah Gigi Gigi Así de fácil Así de fácil Cuando cae el combo Cuando cae el combo Cuando no cae Pues no cae Lo que tienes Magic No hay más Depende mucho del robot Vamos a echar una partida Más de control A ver Y creo que me voy a comer Son ya Las 3.40 de la tarde Casi las 4 No voy a tener que salir A comprar Pues tenemos que salir a comprar Haz un calor De muerte Y no quiero Mi no quiere Pero es lo que hay Aquí en el frigorífico Y el congelatore Proctorcito Linternita Todo correcto Voy a sacar la linterna ya Me mira la mano Uy, 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 uy Me lo he creído Me lo he creído Uy, me lo creo Uy, me lo creo Esto mismo Eh, no voy a sacar El proctor Pasamos Un O Consider Vale Supongo que será la Esper Motorratones Echéñame el malablanco Oh, ya Oh, ya Ah, no Ah, no Aquí está linterna Mírame bien, ¿no? My turn Pasamos Este pez Collapse También No es bien Lujo La gente De indulgencia Robado Descarta Un pargelio Quizás Ah Just do it Bueno, Flashy No hemos pedido Pavo No, no, no ¿Por qué me vas a pegar? No me da la gana Juego otra cosa Juego otra cosa Bonito My turn Anda, mira Por donde Qué bonito Una doble linterna En juego Nice I know Next Esto sí que es un chance No es No es Shredder Ok Ok That Is A mí No es Fade Absence Aquí Voy a quitar Cualquiera De esta Me den para robar Resolve No vas Descartas La que tú quieras Me da igual No me sirven de mucho Así tal cual A ver A futuro Ponen de la discontinuidad Si me junto Con un maná azul más No sé Un maná Te la puedo jugar Y fastidiarte A 6-6 My dear 6-6 Oh, 5 manadas 3 de ellos azules Pino Muy bien I don't Fast Pero no es que me ha pegado Va a empezar a pegar Con Rafino Supongo que algo Descartará ¿No? Proba Descarta Yes Pretty nice Venga Vaya Tollina Y ya podemos Usar la discontinuidad Proba Sí, sí Proba Probas Vas Nos pega detrás Sol Un penasgras Fuera Deja 15 Ouchi Y Pasas el turno Supongo Algún Contrahechizo Tiene Algún Tiene que tener Pasamos Sí, claro Romador Descartador Descartador Bueno, cuestiones ¿Qué descarto? Dispa Sí, como si me importase Que descartases un dispa No es tan tonto Esto es stupid Ok Se tiene cartas en mano Se tiene cartas en mano Nice Nice Que así no entra O sea, tiene que volver Tiene que sacarla del cementerio Con un gris Y poder jugar En Memoria de Luz Sabemos que no tiene Ningún contrahechizo Vamos, creo yo Stop Por un maná Spell Pierce Quizás Settle Y gastro Cantres Turn Pasamos Vamos a hacerle Settle A este rapino Menos a intentarlo Settle Porque ya ha pegado Counter Pegar No, no hay nada Perfecto Robas y descartas Una carta para nada Vale que Vale que profundices En el deck Pero La próxima vez Juego un Faxi Antes The next time Tiene la girada Cinco cartas en mano My turn Forroctor No fear No fear ¿Qué nos puede dar La partida Te esperé Uh Yes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo dos linterna Sé que no me va a salir Ningún vehículo De ahí pegando Esto Y esto Sí, claro Dos linterna Que te joden Todo el place Y yo lo sé Yo lo sé Hasta que no eches Uno que iba No voy a tirar Linterna Oh wow Vale Uh Será si puedes pegar ¿No? My turn Vete de paseo Y pasó No tengo que hacer nada más ¿Eh? Ok Va Ups Discontinuidad Y me toca Que es lo mejor Que me toca Plus one Yes 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 Next Uh Son dos manas No, todavía no End turn Submicero No te voy a interesar La tierra Pues pues que no Ahí tienes tu pargelio GG Radida controlada Con dos Linternas en juego Dos a coin to your manco O manco of plenty O manco of plenty Oh Dos a coin to your manco O manco of plenty